muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en el casino de online como casi todos los vídeos que subo y ya sabéis que lo poco que juego pues me gusta gastarlo en el casino que hay aquí para hacer vídeos y demás bien tenemos 100 millones que lo que he hecho en esta media hora vamos a ver veis ahí 100 millones hay 100 millones más 90 de la corporación que eso es para el tema de los de los impuestos y demás que se vayan estando y vamos a gastarlo directamente vamos a ver y dónde está finanza y tener releit y vamos a coger saber 8 millones vamos a empezar con estos mínimo un millón y máximo 10 millones y empezamos por la jack down compramos todos y son 32 millones va a durar bastante poco el vídeo vamos a darle y tenemos que empezamos por el 2 nos quedan dos tickets más muy complicado de que nos toque 8 muy complicado no lo ha tocado y si venimos aquí el historial vemos que hemos jugado 62 vale que lo hemos jugado todo en lo que sería en vídeos y hemos ganado 29 por lo tanto menos de 50 por ciento de profit como veis aquí y aún sigo teniendo en naves para vender que tengo guardadas para vender bien vamos a coger si podemos lo hacemos así y vamos a ver si hay alguna nave o algo baratito para intentar un poco que no dure el vídeo tres minutos y como veis lo único que hay son recetas que si por ejemplo vamos a ver ninguna de ésta el de 8 44 un millón esto sería 8 millones pero esto contra valdría en el contrato 4 millones no no merece la pena bien vamos a ver si tenemos algo por muy bajo precio y así vais viendo por si quiere jugar con un poco dinero y mira esto es una basura si bien y lo voy a intentar las avisales son una basura solo hay recetas vamos a ver si podemos poner 1 no no parece que haya nada así con 8 nuevos bastante baratito así que lo que vamos a hacer es directamente volver a 10 millones y vais a ver cómo vamos a perderlo prácticamente todo bien tenemos la dama quic 3 millones cada que vamos a ver 14 millones vale pues le vamos a dar y si conseguimos lo que sería la nave ganaremos 6 millones aproximadamente pero en tema de impuestos dependiendo de cómo tengan los impuestos pues serían 5 millones le damos y vemos que tú empezamos por la jota bueno esto no tiene pinta de que vaya que vaya para adelante la uve no tiene pinta la q venga vamos 5 millones 5 millones y no la t perfecto hemos ganamos 5 millones que es poco pero poco a poco se va haciendo lo que sería el imperio tenemos la estileto le vamos a dar y serían 13 millones de impuestos bueno de impuestos no perdón de de ticket bueno este olvido olvidaros ya es olvidaros ya imposible bien siguiente vamos a ver alguna baratita 3 con 27 una que eres vamos a ver si hay más 3 con 29 vamos a ver la prospect bueno la prospect es que ya está gastado gastado y estoy seguro este tío es la cuenta alternativa de este tío pero bueno no no vamos a no vamos a darle tiene que ser 50 50 bien vamos a ver 53 bueno este es el que ha salido antes 3 con 27 una que eres del mismo de antes le damos 13 millones y vamos a ver qué tenemos una o o vamos bien vamos bien tenemos una h tenemos una d y tenemos una c perfecto no la llevamos hemos estado 13 millones y vamos a ganar 5 millones lo reclamamos lo tenemos lo tenemos en guita ya lo venderé o se lo pasaré a la otra cuenta y vamos a ver si hay más tenemos otra prospect vale le vamos a dar esto serían 13 millones y creo que sería la última si no encontramos otra prospect igual tenemos tenemos una o bueno esto imposible ya es o ojo atento no vale vamos a ver la última así encontramos algo que digamos pues mira una prospecto o algo así vamos a ver la la omen la omen la omen sería 8 millones la omen es la última ganamos 5 millones si no la llevamos le damos a confirmar tenemos una e bueno esto ya empieza a ir boca abajo tenemos una c dame la uve vale la uve y ahora dame la otra perfecto 5 millones más hemos ganado hemos hemos estado en negativo si no tienes un 50 por ciento de deben de aciertos va a ser negativo bien como ya sabéis esto únicamente mirar vamos a ver no pondrá la fecha verdad si se pone la fecha vale aquí teníamos la ya dado que no la hemos llevado hemos llevado una dama aquí hemos llevado una que serían 10 millones 15 millones aproximadamente y hemos gastado 100 por lo tanto menos 90 millones más o menos tenéis que tener en cuenta que el hipernet es directamente para tirar el dinero a la basura y he hecho con 100 millones porque no tenía bueno porque no estoy jugando apenas y no tenía dinero suficiente para gastar vamos que a mejor el próximo vídeo algo de un millón de un billón perdón de 200 millones etcétera dicho esto nos vemos en el próximo vídeo